Bueno, arregléseme rapidito mientras yo me ducho. Sí, señora. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Ya casi lista? Sí, me falta vestirme nada más. ¿Qué tiene? Nada, Pilar, lo que pasa es que antes cuando me presentaba me daba miedo quedarle mal a mi mamá. Ahora me da miedo quedarle mal a toda esa gente y a ustedes que son unos duros. Es que me parece mentira que están tocando conmigo. Vea, fresca. Pues si estamos con ustedes por algo, ¿no? Porque le demos garra, porque le demos talento. Así que fresca, en serio. Todos menos el que yo quiero. Simón. ¿Qué le gusta, Simón? Está ahí, Pilar, pero no decía nada. Yo sí le vi la cara. Por eso. Cuando lo vio. Yo estoy tragadísima de ese man. Está tan cerquita, pero luego tan lejos. Está como subido en un pedestal. Él se cree que está en un pedestal. O sea, tranquila que de ahí lo bajamos. Yo, fresca. ¿Ok, lista? Pues sí, todo está listo. La música está bien. Los músicos están tranquilos. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien y todos están tranquilos. Ahora, la única que no está tranquila es que te voy a pedir que te calmes y que por nada del mundo te dejes intimidar de este público, ¿vale? Ahí lleno total. Ve, hombre, tú una cosita. Más bien, calme a sus muchachos. Porque es que mi niña está manejando escenarios desde que era un bebé. Ay, mamá, sí, y él sabe que yo estoy manejando escenarios de que estaba muy niña, pero es que vea todo ese poco de gente. Yo nunca he dicho nada entre canción y canción. Y que tal aquí ahora digo una burrada. No, no, no te preocupes. Por eso es que este evento tiene presentador. Tú solamente preocúpate por cantar, ¿ok, Maurem? Mucha suerte. Ay, mamita. Que mi Dios me la acompañe. Yo mucha derraquera, mucho bulepo. Usted ya sabe, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero pongo vueltas, llegarás. Dileme, escucha tu última palabra si es que ya te vas. Así estoy segura que bien deslumada tú regresarás. Cabrera, traidora, si estás lentidida no lo pienses tanto y echaste a volar pero a tu regreso no llegas. A verte yo con tu pecado no quiero caigar. ¡Gracias!